Somos SKY MUSIC ROBB Dime lo que tú quieras No te cojivas con las posiciones Yo sé que me deseas Yo voy a darte como se supone Si nos das la bella cara Nos matamos todo el día baby Adiós Me siento muy feliz diciéndote adiós Que me quitará lo malo le pide adiós Y del mega tipequito Me curó así de rápido La mejor decisión que tome fue decirte Bueno no me culpes a mí Cuando tú no me valoraste Ahora otra persona es feliz Con lo que a la mierda tiraste Pero yo te voy a decir Que solita tú te quemaste Te hacemos sentir la música Somos SKY MUSIC ROBB